¡Hey! ¡Hola chicos! Un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Angelo Y bueno, antes de iniciar con el video tengo que decirles que en la casa al lado están en plena construcción Así que bueno, vamos a ver si la NVIDIA Broadcast puede con todo ese ruido y nos permite hacer un video A lo mejor me van a ver un poco distraído en algún momento, pero vamos a tratar de que salga el video El día de ayer estuve haciendo un directo, ¿no? Ya saben que todos los jueves estoy haciendo directos en el canal Con Habitación Gamer, ¿no? Que es como he llamado al podcast, o bueno, no sé si es un podcast realmente Pero bueno, son los directos que hago todos los días jueves y a los cuales pueden participar Y entonces el día de ayer estuve tocando un tema, pero creo que quiero dejar un video también Porque es que hay una narrativa que de verdad me tiene cansado, es una narrativa que se sacan de la ignorancia Que se sacan de la chistera como una manera de, no sé, sentir alguna superioridad hegemónica en cuanto al hardware Cada vez que se habla del PC versus consola y uno habla acerca de, bueno, o sea, por ejemplo Juegos que únicamente salen en alguna consola o algo así, yo digo Esos juegos están perdiendo un gran mercado cuando no se colocan también en PC Entonces, siempre sale un poco este discurso de, bueno, sí, pero ¿cuántos realmente tienen un PC Que les va a permitir jugar a ese juego con la calidad de Playstation 5 o Xbox Series X? Es decir, como asumiendo que la mayoría del mercado de PC tiene PCs inferiores a lo que es la consola Y que evidentemente si tú no juegas al menos a nivel de las consolas actuales Entonces no tienes el mismo disfrute del juego Y este es un discurso que no solamente es rancio, sino que es una forma muy simplista De agarrarse de algo para tratar de presentar una supremacía de las consolas sobre el PC Miren, entiendo que la consola tenga toda la facilidad que quieras Que por el costo que te da la consola no te vas a armar un PC de iguales prestaciones Que la consola desmete el juego y ya te pones a jugar No hay que estar lidiando con Driver, con Windows, con Inicia el Juego, etc Todas esas son cosas muy válidas Pero en el momento que pretendes como colocar que el mercado de PC es un mercado inferior Al de Playstation o el de Boss Series X Empiezas a tener un serio problema en tu discurso Pero no solamente tienes un serio problema en el discurso cuando haces eso Sino que además de estar realmente sesgado O te haces el loco para no admitir otra gran parte de esto Vamos a iniciar diciendo Que me di a la tarea de revisar el Steam Survey de Enero Para entender un poco cuánto o más o menos Qué tipos de PC hay ahora mismo en el mercado Hay que entender primero Que hay muchísimos más PC Gaming Que consolas en el mercado Esto es una realidad Y con Gaming quiero decir cualquier PC con el que se pueda jugar Incluso con una Intel 710 Bueno, una Nvidia 710 o Intel Ultra HD Lo que quiero decir no es que evidentemente sean PCs que son de Gaming Pero que pueden permitirte jugar Pero a lo que quiero ir con esto Es por qué digo esto y los cuento todo Porque si ustedes van al Steam Survey Yo se los voy a poner algunos de todos lados de que mejor Van a ver que el resultado es que el 43% Sí, un poco más del 43% de lo que aparece en ese chart Tienen un PC que es muy parecido Igual, superior o muy superior a una consola De actual generación Lo que quiere decir que el 43% de un parque Que se calcula de más de 500 millones de consolas De PCs que se consideran Gaming Porque bueno, cualquier cosa que más o menos se conecte en Steam Y juegue algo se considera Gaming Significa que tiene la capacidad De ejecutar los juegos A la misma calidad Muy parecido o muy superior a una consola ¿Ok? Eso es como primer punto Si ustedes ven la lista que les he colocado acá Verán que la GPU menos potente Creo que es la 5700 o la 6600 Que si bien son un poco inferior a PlayStation 5 Igual pues la verdad Permiten estar relativamente cerca de estos sistemas El resto son equipos como la 3060 3060 Ti 3070 4080 4090 Etcétera Que son muy superiores a una PlayStation 5 Entonces ya por ahí tenemos que el parque De personas con un PC Que puede ejecutar todos estos juegos A la misma calidad superior de PlayStation 5 Es ya de por sí superior ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay más PCs Que consolas en el mercado Porque entre Xbox y PlayStation 5 A día de hoy No suman 100 millones No vamos a contar Switch Porque el hardware de Switch Está mucho más atrás O sea que sería peor la cosa Pero en el caso de Xbox Series X Y PlayStation 5 ¿Ok? No llegan a 100 millones todavía Entonces si entre 2 No llegan a 100 millones Y se calcula que el parque De digamos De las personas que están en Steam Es mayor a 500 millones ¿Ok? De personas De PC registrados Etcétera Ojo Entonces si tenemos que el 43% De esa persona En más o menos En una encuesta que se hace Tiene un PC superior o equivalente Ya tenemos un parque De potenciales PC Más potentes Que una PlayStation Que PlayStation O que las consolas ¿Ok? Entonces Eso de decir ¿Cuántas personas Tienen un PC? Porque la mayoría dice Que va a jugar este juego En sus PC Pero luego tienen un PC Que es un Un potato Y aquí viene la otra parte Y les voy a estar mostrando Algunos ejemplos Porque no es el punto Principal de esto No es traer benchmark Acá al canal Pero es para mostrarles Un poco de lo que les digo De algunas Algunos videos Que estuve recopilando Con un PC Que tengo Que tiene 9 años En su momento Era un PC De alto nivel Ok En el año 2015 Era un PC De alto nivel Por los componentes Que tenía Pero ya hoy en día Tiene 9 años Y esto lo voy a usar Como ejemplo Para darles a entender Que aunque ciertamente Puede hacer Que además El resto Ese 60% De PC Que quedan Que no son Equivalentes A una consola Igual eso no significa Que no puedan Disfrutar De los juegos Actuales A una calidad Más que decente Porque hay que entender Un punto importante El 52% Si no recuerdo mal De Steam Todavía usa Una resolución De 1080p 52% Y luego 22% Juega 1440p El 4K Es Todavía no llega Ni al 5% Del total De las resoluciones Utilizadas Por ende Equipos mucho Más modestos No necesitan Jugar a 4K Mientras el juego A lo mejor En Playstation Se está moviendo A 4K Si tú tienes Un PC más modesto Que una Playstation 5 No es importante Porque al final del día Tú lo vas a mover A lo mejor A 1080p Entonces evidentemente Ya en ese punto No necesitas Tener el equivalente De una Playstation 5 Porque de nada Te sirve Que tener un PC Equivalente A una Playstation 5 Para jugar un juego A 4K 30 O 4K 60 O 4K 120 Si tu monitor Igual es de 1080p 60Hz Entonces Si tienes una 1660 Una 1070 Una 1080 O una 2060 O una 6500 5600 XT Pues evidentemente No vas a jugar A nivel de Playstation 5 Pero eso no significa Que no vayas a poder Disfrutar del juego Bajándole la calidad Un poco O la resolución Y así igual Obtener 60 FPS Porque esa es la ventaja Que tiene el PC Que en que tú decides Y digamos Acomoda El juego A las capacidades De tu PC Entonces Pretender Que esta gente Como no tiene Un PC acorde A una Playstation 5 Va a disfrutar El juego a menos Lo que no es verdad Porque también Hay que tener en cuenta Que tenemos un sistema Como la serie S En el mercado Y tenemos también Un sistema Como la Switch Entonces El punto está En que estas personas No necesitan tenerlo Porque igual No aprovecharían O sea Si se compra una Playstation 5 Y la conectan A su televisor O monitor Que utilizan De 1080p Igual no le van a sacar Todo el jugo A ese sistema Entonces Igualmente Un PC Que no tenga Las características De una Playstation 5 Va a poder disfrutarlo Y ustedes han visto Con los videos Que no sé Si ya los coloqué O donde están puestos Pero donde podemos jugar Un avatar Incluso con un PC De 2015 A día de hoy Un juego del año pasado Ok De diciembre del año pasado Uno de los gráficamente Más importantes Que ha salido Igualmente Tranquilamente Calidad alta 30 FPS 1440p Podemos jugar todavía Cyberpunk A 60 FPS Con la última versión Más actualizada Y mejor de todo Podemos jugar también A un Tekken Recién salido En 1440p Con calidad alta Ok Entonces Esto significa Y ese PC No es tan potente Como una Playstation 5 Pero estoy seguro Que el disfrute De una persona En PC Que tenga eso Que vaya a jugar Un monitor A 1440p O a 1080p Es igual O mayor Que cualquiera Que lo esté jugando En una Playstation 5 Entonces Esa retórica Constante De querer Menospreciar Porque pareciera Que la única manera De superar Las cualidades O las capacidades De juego De una consola Es a menos Que tengas Una 4080 Hacia arriba Porque claro Con ese discurso Ahí Si logras Menospreciar Lo que es el PC Porque claro No es que la única manera Que juegues decentemente Con un PC Es con una 4080 Con una 4090 Y esa gente Solamente representa El 2 o 3% Del mercado Entonces evidentemente Nada de jugar Pero eso no es cierto Eso no es cierto Porque a día de hoy 43% De las personas En Steam Nada más Tienen un PC Que es igual O superior A cualquier consola E incluso El 60% restante No todo Ahí no he sacado cuenta Pero incluso Aquellos que no tienen Un PC De las mismas condiciones Que tienen una 1660 Una 1060 Una 1070 Que no son Una 1080 Que son equipos Que no he colocado Ni siquiera aquí Una 5600 Una 6500 Todavía pueden disfrutar De los juegos actuales Que están saliendo En Next Gen Siempre y cuando Pues adapten Un poco menos De resolución Jueguen quizás A menos frame rate O a otro Entonces al final del día Ese discurso constante De querer hacerte De que De que las personas Con consolas Quieran hacerse ver Como que ellos Están en una élite Donde debido a la consola Que se han comprado Juegan a mejor calidad Que los de PC Que los de PC Y que por eso PC es un mercado Minoritario Que únicamente Se utiliza para E-Sport Es que no han entendido Absolutamente nada O te están agarrando De lo único Que creen Que pueden agarrarse Para justificar Cuando se encuentran En que el mercado De PC Es un mercado Mucho más importante Y con una amplia Capacidad de venta De juegos Incluso AAA Independientemente De que ellos Crean que esos juegos No los va a correr La gran mayoría De juegos de PC Porque no es así Hemos visto Como un PC de 2015 Puede jugar a juegos Como Tekken 8 Y Avatar Sin ningún tipo De inconvenientes Y donde Quien tenga ese PC Todavía puede seguir Disfrutándolo Y evidentemente Con PC más moderno Y más modesto También vas a poder Disfrutar de eso Y lo pueden ver Por ejemplo En los últimos videos Que he hecho en el canal Donde analizo la 2060 O la 3060 O la 4060 Por ejemplo ¿No? Para que se den cuenta O la 6600 Que creo que la Actualicé recientemente Entonces Que son todos sistemas Con los que todavía Puedes más que Tranquilamente Seguir disfrutando De todos los juegos A una calidad igual O superior a una consola Entonces Yo quería dejar esto Un poco por aquí Porque de verdad Es un discurso que No sé A mí particularmente Me cansa Me parece repetitivo Me parece Que no tiene asidero Además ¿No? Que siempre están Como que bueno Es que esto Me parece una manera Simplemente De no sé Querer sentirse Que bueno Que yo soy un mercado Privilegiado Sobre otro Y no es así Realmente Ahora mismo Playstation 5 Es un mercado Minoritario Respecto Por ejemplo A PC Un saludo Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Hasta luego Hasta luego